y el liderato, es el capítulo de este libro que vamos a estar viendo hoy, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 18, versículo 25, Amén, Éxodo 18, versículo 25, Gloria a Dios, Aleluya, Éxodo 18, versículo 25, Amén, lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escogió Moisés, varones de virtud de entre todos Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta, y sobre diez, Amén, pueden tomar sus asientos, hoy vamos a estar viendo el capítulo dos de este hermoso libro, hermano, que nos habla de el arte, el privilegio que es ser líder, Amén, y este capítulo tiene como título el Antiguo Testamento y el liderato, y miren lo que dice aquí, me gusta mucho, dice, el liderato cristiano significa acción, pero es también como un juego de herramientas para los hombres espirituales, hay que comprender, hermano, que el ser líder, o el tener la posición de líder, no es algo que es inherentemente cristiano, no es algo naturalmente cristiano, es una habilidad que la puede poseer un cristiano, como la puede poseer alguien que no es cristiano, el ser un líder, Amén, pero dentro de la iglesia de Cristo, dentro del pueblo de Dios, es necesario que esas personas que están en una posición de liderato, tengan un nivel alto de espiritualidad también, porque si la persona no es espiritual, no va a dar buen testimonio, y una persona que no da buen testimonio, no sirve para ser un líder, Amén, lamentablemente no se puede, porque la misma gente va a decir, ese es el líder, pues si yo vi esto, yo vi aquello, yo mire esto, yo mire allá, verdad, porque no somos tan buenos para orar unos por otros, pero si somos buenos para criticarnos entre nosotros, y eso es una, lamentablemente es algo que el ser humano tiene, naturalmente, el hablar de los demás, el criticarnos, el criticarnos, porque la Biblia nos enseña que eso es pecado, Amén, se acuerda, en el libro de Levítico, cuando dijo, no, andarás chismeando entre el puerto, mire desde cuando existe el chisme, verdad, y el chisme corrompe, entonces, una persona que es líder, tiene que tener cualidades de liderazgo, pero si es líder en la iglesia, tiene que tener cierto nivel espiritual también, y usted sabe que un líder automáticamente se le ve el liderazgo, se le ve la capacidad de liderar por las cosas que hace, veamos, para que ir tan lejos, veamos la administración que tenemos en nuestro país ahora, usted cree que el presidente que tenemos es un buen líder, usted cree que la vicepresidenta que tenemos es buena líder, ¿por qué? Se han visto ausentes en situaciones de emergencia, en situaciones importantes, se han visto ausentes, entonces, un líder, hermano, nunca puede ser una persona ausente, un líder tiene que estar presente en todo, en reuniones, al momento de hacer las cosas, tiene que estar ahí, porque el líder, hermano, tiene que guiar, ¿se acuerda cuáles fueron las dos maneras que les dije que el líder debe impulsar a esas personas que tiene bajo él o ella? ¿Cuáles eran? Animar, ¿y cuál era el otro? Estimular, ¿amén? Animar y estimular, ¿amén? ¿Qué es animar? Hermana, échele ganas, usted puede, siga, siga, vamos hacia adelante, estimular, ¿verdad? Hermana, qué bien hizo lo que, lo que acaba de hacer, el privilegio que usted desempeñó, qué bien lo desempeñó, me gustó lo que usted, eso es estimular, hay que aprender la diferencia, ¿amén? Entonces, el líder tiene que estar presente, pero tiene que saber, animar y estimular a las personas que tienen debajo de él o de ella. Bueno, nosotros vemos en la Biblia, hermano, que Dios usó muchas veces a hombres para posiciones de liderazgo, ¿amén? ¿Cuántos líderes bíblicos puede usted nombrar? Josué, Moisés, José, ¿quién más? Abraham, David, Saúl en su momento también, o sea, Dios usó a hombres, pero si ponemos atención, de alguna manera u otra, la mayoría de ellos fallaron, ¿sí o no? Le fallaron a Dios. Abraham, ¿en qué le falló a Dios? No espero el tiempo de Dios. Dios le hizo una promesa y Abraham se le quiso adelantar a Dios y lo único que hizo después fue causar rencilla entre sus dos hijos y las dos mujeres. Hasta el día de hoy. También, por hacerle caso a la mujer, también el hombre, hermano, no le hagan caso a su esposa. Tengan cuidado, ¿amén? Hagan todo, pero pensando en el Señor siempre, ¿amén? Pensando en que si yo le digo a mi esposo, yo quiero hacer esto, que él diga, ¿le agrada a Dios o no? Y así le agrada a Dios, entonces le agrada a él como mi esposo o no, y ya de ahí se tomó una decisión viceversa también, ¿amén? Siempre pensando primero en el Señor. Pero miren, un ejemplo claro que tenemos en la Biblia de un buen líder es José, ¿amén? José fue llevado a Egipto. Mire, en primer lugar, consideremos a José. ¿Hay en toda la historia algún ejemplo más magnífico de capacidad para el liderato que el suyo? Bueno, recordemos que él fue colocado en una alta posición administrativa en Egipto, no mucho tiempo después de que sus envidiosos hermanos lo envendieron a una caravana que pasaba. A él se le dio el cargo de administrar la monumental cosecha de Egipto. Egipto es una nación grande y él tenía que administrar toda la cosecha de toda la nación egipcia, ¿verdad? Y usted sabe que se venía el tiempo de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas y luego las espigas. ¿Quién me recuerda cómo eran de las espigas? Sí, las espigas. Sí, las espigas. Ah, sí saben, hermano, sí saben. Y a él se le dio, hermano, el privilegio de administrar y usted lo ve a él. Él era un joven judío, no era ni siquiera egipcio, pero la capacidad de liderazgo que había en él, la gracia de Dios que había en él, fue lo que lo llevó a un lugar muy alto. Y sus hermanos, sin saber, ellos pensando que le hacían un mal a él, en realidad se estaban haciendo un favor ellos mismos, porque después, cuando tuvieron la hambruna, ellos tuvieron que ir allá. ¿Y quién fue el que los ayudó? José, ¿y por qué cree usted que los ayudó? Porque eran sus hermanos, amén. Ya para ese momento a José ya no le interesaba que lo habían vendido, que lo habían aventado a una cisterna. Eran sus hermanos que tenían mucho tiempo sin verlos, amén. Así que Dios llevó a José a esa posición y luego dice, vinieron los horribles años de hambre, la distribución del trabajo, la planificación de toda la operación, la distribución de los materiales, los víveres, la satisfacción de todas las quejas, el manejo de los agravios. No hay duda de que fue muy poco lo que le ayudó el pueblo con el cual tuvo que trabajar. Ah, miren, yo me imagino que José, obviamente él fue el cerebro principal, amén, el cerebro principal de toda la planificación de lo que iban a hacer con la comida para poder sobrevivir los siete años que venían, que iba a haber, verdad, escasez, amén era la palabra. De repente, discúlpenme hermanos, de repente se me escapan las palabras en español y a veces estoy hablando inglés y no sé la palabra en inglés y la lengua en español también, es el problema de hablar español, verdad. Pero José fue el cerebro principal de todo el plan, pero para poderlo llevar a cabo necesitó ayuda del pueblo, amén. Pero, ¿qué tanto puede ayudar un pueblo que solo está acostumbrado a quejarse? Le llevaban las quejas y que, y si va a alcanzar, y esto y eso, y lejos de ser una ayuda para él, me imagino que lo agraviaban, que lo preocupaban más, lo estresaban. ¿Cuántas veces se ha sentido usted estresado? Y hasta agarra ese dolor de cabeza que no se va ni con diez pastillas. A mí me ha tocado que hay días que me tomo hasta ocho pastillas y no se me quita el dolor de cabeza. Con el rodillón, dice el pastor. Ponga tres rodillas ahora. Amén. Entonces, el pueblo en sí no ayudó mucho, pero con lo poco que ayudaron, si hay un buen líder, se pueden lograr las cosas, amén. Si hay un buen líder, aunque el pueblo sea mañosito, aunque el pueblo sea cojumbroso, las cosas se van a lograr. ¿Por qué? Porque el líder aprende a responder a las quejas, aprende, se acuerda, a tener un canal de comunicación, se acuerda que eso lo vimos la clase pasada. Y el líder aprende a animar y estimular. Y si esas cosas están en su lugar y el líder las sabe hacer, va a lograr que cambie la mentalidad de esas personas que están debajo de él o de ella. Así que vemos en José un magnífico ejemplo de liderazgo. Amén. No me quiero extender mucho hoy porque vamos a hacer un ejercicio de pregunta. No se me asuste. Van a participar todos. Amén. Otro ejemplo de liderazgo que vemos en la Biblia y ustedes lo nombraron cuando les dije que nombraron a líderes, nombraron a Moisés. Y Moisés es un ejemplo muy hermoso acerca del liderazgo porque vemos que él tuvo una conversación con alguien que le enseñó cómo ser un líder eficiente y eficaz. ¿Quién fue esa persona? Su suegro. Su suegro. Su suegro. Su suegro. Jetro. 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 Como quiera decirle, pero el suegro de Moisés. Amén. Porque dice la Biblia que Moisés iba con el pueblo y desde temprano hasta muy tarde estaba respondiendo a todos los problemas que ellos le traían. Y yo no sé usted, hermano o hermana, pero al menos yo personalmente cuando escucho un problema de alguien y es algo grave, me entristezco, me duele porque soy una persona muy empática que siento el dolor ajeno. Incluso cuando alguien me habla feo a mí y me dice cosas antes de yo contestar, pienso, si yo le contesto como quiero contestar, ¿cómo lo voy a arreglar después? Voy a herir sus sentimientos, mejor me lo guardo. Y por ser así, termino siendo más lastimada, pero así me hizo el Señor, de modo, I have to deal with it. Pero a lo que quiero llegar es, imagínese si Moisés estaba desde muy temprano hasta muy tarde escuchando solo quejas y problemas, ¿cómo cree que terminaba su espíritu al final del día? Agotado, abrumado, estresado, entristecido, enojado. Ya quería que se lo llevara el Señor. Frustrado, o sea, un sinfín de sentimientos que para nada son positivos o optimistas para una persona. Pero así terminaba, entonces su suelo, dice la Biblia, que lo vio. Y vamos a mirar ahí en nuestras Biblias, en Éxodo 18, del 13 al 27, vamos a leer ahí. Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando esto estaba sucediendo, su suelo lo estaba viendo, de lejitos, pero estaba observando, amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros observemos e inspeccionemos nuestro trabajo personal. A veces, a veces, yo no me voy a poder calificar yo misma, porque yo misma siempre voy a pensar que hago las cosas de la mejor manera posible. Pero quizás alguien le está mirando y dice, esta persona es un desastre, no sabe lo que está haciendo. ¿Verdad? Entonces, es importante, hermano, que haya una observación y una inspección personal. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Aquí empieza el trabajo que está haciendo el suegro de Moisés, que es un interrogatorio y una investigación para discernir. Le está preguntando, ¿qué es esto que haces? ¿Por qué está todo el pueblo delante de ti? O sea, él estaba viendo de lejos lo que estaba sucediendo, pero ahora se acerca porque ya observó, ya inspeccionó y ahora va a interrogar cuál es el proceso que se está llevando a cabo. También, ahora el siguiente versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Versículo 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. O sea, lo que Moisés estaba haciendo era una resolución de conflictos, corrigiendo asuntos del pueblo. Pero viene entonces ya, después de haber observado, inspeccionado e interrogado el suegro de Moisés y le da un criterio y le dice, no está bien lo que haces. Si alguien viene a usted y usted siente que está haciendo un excelente trabajo, y usted ahora sí que se está matando trabajando porque Moisés se estaba matando él solo con tanto trabajo. Y alguien viene y le dice a usted, no está bien lo que hace. ¿Cómo lo va a recibir usted? ¿Sabe qué es lo primero que diríamos muchos inmaduros cristianos? ¿Qué, qué le diga? ¡Halo tú! A ver, quiero verte a ti, ¡halo tú! You're so good at it, you do it. Ya que tú sabes, ¡halo tú! ¿Por qué? Porque somos inmaduros y no nos gusta escuchar el criterio de otras personas hacia nosotros. Somos hot-headed, de cabeza caliente, nos enojamos rápido. Y no debe ser así. Debemos de poder recibir el criterio o una crítica constructiva de algo. El problema es, hermano, y con esto vamos a terminar hoy porque vamos a hacer algo, que dentro de la iglesia, en todo, no solo en la iglesia, en todo, usted puede hacer una crítica constructiva o una crítica destructiva. Y le voy a explicar cuál es la diferencia. Amén, hermano. Exactamente. Y esa es la crítica constructiva. Esa que te dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, debes hacerlo de esa manera. Y como estamos nosotros en el ambiente de la iglesia, si alguien le va a venir a dar una crítica a usted y le va a dar una crítica constructiva y le va a decir cómo hacerlo mejor, debe de venir apoyado por la Biblia. Amén. No nomás va a venir a decirle lo que él piensa, lo que él siente. No. Que use la Biblia. Amén. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a la palabra del Señor. La crítica destructiva es aquella donde usted vio algo en mí que no le gustó y no viene conmigo, sino que va con toda la congregación primero y todos empiezan a murmurar y cuando ya llega a oído de esa persona, ya todo el mundo sabe y esa persona se siente incómoda, se siente menos y termina esa crítica destruyendo el posible liderazgo de esa persona. Entonces, tengamos cuidado de no ser criticones destructivos, demos un criterio constructivo, porque en la iglesia si nosotros nos ayudamos a construirnos, es beneficio para toda la congregación. Amén. Si hay alguien que Dios está usando, va a ser de bendición para toda la iglesia y eso es bonito, amén, que lo veamos de esa manera. Así que aquí vamos a parar por hoy, amén, y el hermano Pastor les va a pasar como papelitos. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada?